Son los conquistadores del Bajío, échenle viejones, puro Guanajuato. Porque me añoré, porque me creí, porque me creí, porque me creí, porque me creí. Porque me creí, porque me creí, porque me creí, porque me creí. Porque me creí, porque me creí, porque me creí, porque me creí. Porque me creí, porque me creí, porque me creí. Porque me creí, porque me creí, porque me creí, porque me creí. El remediano El remediano El remediano El remediano Por el miedo El remediano El remediano El remediano